¿Original o copia? Te doy 5 segundos para que lo identifiques. Observa todos los detalles de esta camiseta del Real Madrid de 1998. ¿Ves en ella algo raro? Si dijiste que es original, estás en lo cierto y te explico por qué ves tan rara esta camiseta. Bueno, debí haberte mostrado esta foto primero y es que estamos ante una camiseta adidas completamente original pero la variante brasileña. Y es que en Brasil se tomaron bastantes licencias con los diseños por aquellos años. El cuello se ve bastante diferente y sobre todo con ese tono amarillo tan vivo. El sponsor Teca lo fabricaron en relieve y afelpado pero lo más llamativo es que está ubicado en la parte inferior de la camiseta. Si te fijas muy bien verás que las tres tiras de adidas están ventiladas. Se ven agujeritos que le dan un tono amarillento. Además no encontraremos el tradicional Yoptak de aquella temporada en la parte inferior frontal. ¿Y tú sabías de la existencia de estas variantes? ¡Gracias! ¡Gracias!